Amigos, comenzamos el FUT Champions, día sábado por la mañana, ayer me resfrié, lo avisé por Twitter y hoy día estamos igual, ya, pero con ganas igual de jugar, aún seguimos vivos, con ganas de probar este equipo, ya saben que nos compramos a Mendy, una carta que me gusta mucho, debe ser de los mejores laterales del juego, y lo linkeamos con el Don Belé, también una carta que me gusta mucho, además que las cartas promesas son muy bonitas, con esos links, verdes, ahí con los franceses, espectacular, y en el último video ya saben que nos salió Chiellini en un player pick, y no se me ocurrió mejor idea que ponerlo de titular, ya, lo adoptamos como una señal, un ángel caído al oasis, y una carta que me gusta mucho, ya, por rendimiento. Cambiamos a David Luiz, una carta que tampoco me gusta mucho, pero, bueno, es una carta brutal, evidentemente, solamente que para usarlo, no me gusta tanto. Chiellini, una carta que me dejó loco desde la primera vez que lo probé, ya, además aprovechamos de comprar a Donnarumma, una carta que también quería probar mucho, pero como De Gea siempre lo hacía bien, nunca se mandaba una cagada, más de mil partidos jugados con esa carta, no lo cambiaba, pero Donnarumma, bueno, al final hay que aprovechar el juego, hay que probar distintas cartas, vamos a ver qué tal se comporta el equipo en general en estos primeros partidos. Comenzábamos contra un equipo muy regular, ya, creo que el rival era brasileño, creo, un equipo con cartas muy, muy suavecitas, la verdad, ya, el delay prácticamente no lo sentía, primera vez que juego en la mañana en este FIFA y espectacular la conexión. Con Ibra aquí hacemos buena jugada, no me salió tanto lo que quería hacer, y al final el rebote aquí, horrible, pero bueno viejo, ¿qué le vamos a hacer si este juego es lo que te ofrece? Lo mismo aquí, saqué con Kiellini mal, eso sí, Donnarumma espectacular, pero el resto de la jugada se vio un poco obligada a hacer gol, pero es lo que tiene no despejar, y al final son cositas que tengo que mejorar mucho. Con Ibra aquí, Cristiano por la banda, le pegamos, y aquí con Ibra desperdiciamos esa oportunidad, no le pegué de primera, estaba con la mente ahí pensando en otra cosa, pero bueno, después al ratito, ojo al segundo, 33 minutos con 33 segundos, fue el gol, ojo con eso, es una señal. Aprovechamos el bug, vamos con Ibra aquí, buenos amagues, bicicletita ahí, para atrás, para adelante, jugada de primera al toquecito, y best, time finishing en verde, iba a colocar el 3 a 1, una muy buena jugada, esto es lo que tiene con... Esto es lo que conlleva una buena conexión, poder hacer este tipo de jugadas que te salen con un poco de inspiración. Y aquí Donnarumma ahí mostrando sus dotes de seguridad, de no dejar rebote, van a haber más paradas de Donnarumma. Croquetitas aquí para desconcentrar, nos hace una falta, y ustedes saben lo que pasa con estas faltas, ustedes saben. El bug, ¿por qué? Porque hay que ganar bien, hay que ganar, en este juego, divertirnos para el FIFA 50, en este juego hay que ganar, es lo más importante, si no te puedes divertir, ¿para qué jugamos? Para ganar, ¿para qué más? Buena jugada con Eusebio, al palo, Andy Palos presente, todos somos vos, el nombre y palos, palos es nuestro apellido, para todos los que jugamos FIFA. Buena jugada aquí del rival, me voy al portero y me despreocupé de defender con los defensas. Con Cristiano aquí, uff, que casi sale, casi sale. Ya saben que igual no soy mucho de hacer un gol vistoso, yo me preocupo más de hacer el gol y de ganar, cuando estoy concentrado, pero cuando estoy un poco así jugando por desconcentrado, tal vez hago una jugada de más. Pero bueno, ahora estoy totalmente enfocado en hacer goles, así que van a haber unos goles horribles. Siguiente rival con Benzema Rojito, con Nedved, una plantilla que no es tan espectacular tampoco. Ibra, dragback, lo hacemos bien, tiro y Eusebio, que la casa aquí el rebote, porque prefiero que la jugada no sea con la verdad. Prefiero que el rebote haya salido lejos, disparado lejos, y comenzar de nuevo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco voy a tirarla fuera a propósito. La importancia de tener a un jugador como Ibra delantero es eso, que te crea este tipo de ocasiones. ¿Ya? Te simplifica un poco la jugada, aunque luego, claro, el juego te lo hace más difícil y a la vez te da la ventaja en este tipo de cosas. En este tipo de jugadas, por ejemplo aquí, no sé qué clase de gol fue este. Donnarumma. Muy seguro. Ya están viendo que Donnarumma tiene mucha presencia en el arco, es muy grande. Aquí al palo, y no le pega la primera, tal vez por el delay, tal vez porque tomó tarde la decisión. Anda a saber qué pasó ahí. Y aquí seguimos con el Don Belé, Ibra, dragback, y cerramos el partido 3 a 0 el rival que dio la pausa. Se viene la tira de cable, Jair, Jajas. Y se vino, evidentemente, siguiente plantilla con una Premier chetada, pero ya muy antigua la idea de plantilla. Primera ocasión con Cristiano, con la zurda, qué bueno que no fue gol. Y aquí Donnarumma, muy seguro, muy buen portero hasta el momento. Ibra. Bueno, cositas que pasan, ¿cierto? El rival aquí que iba a ir con Hazard, ojo. Donnarumma, la cagada, y la doble cagada, la re cagada. Pero bueno, Gabriel Jesús normal, está bien que no lo haya hecho. También hay que decir que eso es lo que dirían a hacer siempre. Presión tras perder la posesión, ¿vieron esa presión? Fue automática. Eso es lo que tiene la presión tras perder la posesión, que el equipo se va hacia arriba y queda delante de todos los jugadores del rival. Eso es lo bueno de esa táctica. Y aquí con Ibra, también cerramos el partido del rival que ya no iba a poder más. Al final siempre los rivales con los que comienzan no son tan buenos. Siguiente plantilla, Nainggolan, hermoso, pero el resto un Siriguo. Bueno, igual los laterales bien, pero no es una plantilla competitiva 100%, ¿cierto? Buena parada de Donnarumma, pase filtrado aquí con Mendy, una carta que para atacar es muy buena. Y se mete Ibra ahí al medio, el centro iba para Cristiano. Esto es lo que tiene también este tipo de cosas, los centros que no solamente el centro es chetado, sino que a veces se te cola un delantero y, bueno, ataque CPU también. Es increíble que hagan goles por su propia cuenta, es increíble. Y así defender puede ser, pero... Y aquí una muy buena jugada, muy buena jugada. Esto es lo que tiene cuando no hay delay que ya dejas de hacer el control para dar un pase de primera. Ahora son los pases de primera, eso es lo que tiene que jugar sin delay. No me enredo más, un centro aquí, tal vez no era tan necesario el centro, pero Cristiano que iba a marcar de cabeza. Esto es lo que tiene también tener al Cristiano de MSO por derecha, que puedes hacer este tipo de cositas. Para asegurar un poco más, tal vez. Tal vez no era tan necesario. 3-0. Y ya íbamos 4-0, el último partido del resumen. Neymar, Mbappé, Luis Suárez, Sigurd. Una plantilla buena, pero no tiene tantas cosas impresionantes. Tiro de esquina con Ibra en amarillo. Al palo, Andy Palos otra vez presente. Pero Blanc. ¿Qué tiene? Dragback, levantadita. Y Cristiano que la pilla solo ahí. Bueno, este es un equipo que me encanta, la verdad. Lo disfruto mucho. Blanc, un defensa que tiene mucha agilidad también. Ese tipo de cositas te aporta. Donnarumma aquí, dando seguridad. Y el penal que nos hace Sergio Ramos. Bien provocado, la verdad. Euseo que de penal es muy bueno también. Tiene una carta muy completa, muy completa. 2-0, el rival. Y aquí le defendí bien. Pero Donnarumma nos salva la jugada. Increíble la seguridad de ese portero. Me está gustando muchísimo. Otra tapada que no va al tiro de esquina. La deja ahí para que el lateral vaya. Y pase filtrado con Cristiano. Seguimos. La croqueta que sale a medias. Y el remate aquí de Cristiano. Que al final es lo que les digo. Si quieren llegar a un récord alto, Cristiano sí o sí. Si quieren tener otro jugador, ya necesitan tener más manos que lo normal. Pero Cristiano te hace goles gratis, viejo. 5-0 terminamos los primeros partidos. Como vieron, no fueron partidos complicados. Pero nos sirve para comprobar la seguridad, por ejemplo, de este tipo de cartas. Donnarumma es un portero que me está gustando mucho. Hasta el momento. Pero igual les digo. Un portero se prueba en 100 partidos. Porque en 100 partidos tú puedes ver qué tan seguido se mandan las cagadas. Porque en este juego todos los porteros se mandan cagadas. Pero el menos malo es el que se manda cagadas menos seguido. De Gea para mí era increíble. Pero de momento, recomendadísimo. Recomendadísimo este portero. Si lo pueden probar, háganlo. Porque es una carta que te produce mucha confianza. Tal vez de Gea y Neuer sacan mejor, por ejemplo. El saque es lo que no me gusta tanto. Pero en el resto yo creo que está muy bien. Por arriba, en los centros. Las tapadas mano a mano. Las salidas del portero también son muy efectivas. Aunque no tenga tanta aceleración. Me está gustando mucho. Una carta que hasta el momento recomiendo. Son 8 partidos apenas. Tomen en cuenta eso. Que después tal vez lo descarto. Pero bueno, vamos a ir viendo. Hasta aquí el video amigos. Como digo, estoy resfriado. Pero igual voy a ver si a la noche puedo hacer algún directo. Aunque sea jugando un footdraft. Más que nada para pasar el ratito con ustedes. Y cualquier cosa publicaré por Twitter. Como siempre. Ahí en la descripción tienen el link. Así que nada. Nos vemos pronto amigos. Los quiero. ¡No! Como siempre. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.